Este proceso empezó en el mes de mayo, cuando la Junta Nacional de Televisión efectivamente decidió abrir el proceso. Este proceso tuvo muchos obstáculos jurídicos, el principal de ellos era que se había demandado en la Corte Constitucional el artículo 41 de la ley 1753, que era el que nos facultaba, el que facultaba a la autoridad para determinar el número de concesionados. Efectivamente en julio de este año la Corte Constitucional declara ese artículo exequible y dice, sí autoridad, usted sí tiene la facultad de determinar el número de concesionados. La ley obliga a que tienen que estar dados unos supuestos y se tienen que tener en cuenta como seis cosas que son importantes, por supuesto la pauta, el tema de redes, el tema de la cobertura, el tema del DANE, una cantidad de cosas y la universidad tenía que tener todos esos supuestos, valorarlos y definir cuánto valía, porque esto era para los próximos 10 años. Oficialmente el proceso se abre el 7 de septiembre de este año, cuando la Junta finalmente dice, demos vía libre y saque el aviso de la convocatoria. El 14 de septiembre sale el aviso de convocatoria que fija un cronograma y fija unos plazos, que son plazos que están dados en la ley. Finalmente el 30, la Junta Nacional abre el sobre con los supuestos y la valoración que había tenido en cuenta la Universidad Nacional y que habían sido aprobados por la Junta y dice que el valor mínimo son 98.700 millones de pesos. Y finalmente se abre el otro sobre, que era la adjudicatoria, que decía que eran por 107.500 millones de pesos. Era lo único que se ha faltado por comprobar. Ahora efectivamente la Junta, después de una audiencia un poco larga, termina adjudicando por 107.500 millones de pesos a una sociedad, una promesa de sociedad futura, hoy ya constituida, que se llama Plural Comunicaciones SAS. Yo creo que el más importante de todos es que vamos a ver otra televisión. En los últimos 15 o 16 años hemos visto la misma televisión de los canales nacionales privados. Yo creo que es una buena oportunidad para los colombianos de que veamos otra cosa. Hoy el Canal 1 de alguna manera está apagado, solamente está activando el tres punto de rating. Más allá de un logro, yo creo que es un logro del país. Y es que llevábamos mucho tiempo con este tema. O sea, desde el año 2009 se había intentado darle a los colombianos otra forma de ver televisión. Pasaron siete años antes que lo pudiéramos lograr. Por eso yo creo que es un logro de todos.